bueno como es la innovación de ahora bueno todo el mundo se está tomando fotos en dos horas a 160 kilómetros por hora y bueno esperemos a que arranque esto es una lucecita así que nos está diciendo que vuelva el tren que vuelva el tren la velocidad ya estamos a 159 160 kilómetros hola a todos por si no me conocen mi nombre es diego lo escobo y creo que sea bienvenido a este nuevo vídeo y a este nuevo vídeo donde viviremos la experiencia de viajar en el primer tren más rápido de sudamérica aquí en chile este trayecto será el punto de partida de todo el sueño chileno de conectar todo el país mediante trenes acompáñame a vivir esta nueva experiencia que iremos hasta 160 kilómetros por hora hasta llegar a la ciudad de curicó un trayecto que antes te demorara hasta dos horas y media ahora te demorará dos horas acompaña a vivir esta experiencia pero antes de acompañarme a vivir esta experiencia recuerda suscribirte a mi canal es totalmente gratis dame like si te gustó el vídeo para que youtube lo recomiende a todo el mundo y coméntame qué te parece este nuevo tren que se inauguró aquí en chile y cómo ayudará a los ciudadanos aquí de este país acompáñame y vamos a vivir esta nueva experiencia aquí en chile bueno allá en el fondo podemos ver que ya llegó nuestro tren y aquí bueno está la afluencia de personas a la afluencia de personas que van a ir en este nuevo bueno que está emocionado a viajar hasta curicó en esto en este nuevo tren que va a bajar hasta 160 kilómetros por hora hasta llegar a esa ciudad estoy muy emocionado ya falta poco para que nos montemos y veamos toda la tecnología y toda la innovación que va a traer este nuevo tren aquí en chile así que no te despegues este vídeo velo hasta el final para que no te pierdas cada detalle lo que vamos a ver hoy día aquí en este vídeo guau qué contraste esta fotografía bueno y podemos ver lo que es este tren antiguos como eran antes y lo último en tecnología que lleva aquí en chile que aquel tren que está allá el tren más rápido de sudamérica que ahora nos va a montar en este momento así que no te pierdas el vídeo guau mira bueno mejor que nunca hoy me toqué con suerte podemos ver toda la evolución de los trenes aquí en chile bueno éste eran los primeros trenes o sea los trenes que en este momento están circulando estos son los más viejitos que tienen otra trayectoria después estuvieron estos trenes verdad que es un poco más moderno o mucho más moderno quiero decir porque nosotros tuvimos un vídeo aquí que también nos vimos en esos trenes hasta arranca agua y ahora tenemos aquel tren bala bueno vamos a verlo un poquito más de cerca allá tenemos este tren bala que bueno vamos a recorrer hasta 160 kilómetros por hora imagínate será que ahora esos kilómetros tendrá un contador de kilómetros y adentro bueno vamos a descubrirlo ahora que entremos en el tren y viajemos en esa locura nueva aquí en chile nos falta poco para que entremos en este nuevo tren y bueno ya hay mucha fila aunque los puestos son enumerados o sea tú compras el asiento donde te vas a ir entonces no creo que la fila sea necesaria hacerla pero igual bueno si quieres como entrar de primero si haría esta filita para que entres de primero bueno veas la experiencia son una esperada que pase todo para poder grabar y enseñarles con detalles cómo es este nuevo tren aquí en chile así que no te despegues de este vídeo y quedaste hasta el último minuto este boleto lo compré en línea online pero aquí también puedes comprar los boletos para ir en este tren aquí también lo puedes comprar por si no lo pudiste comprar por internet bueno va a ver dependiendo si hay disponibilidad o no puedes viajar ya más o menos vimos un paneo de todo lo que es la estación central aquí estamos haciendo la filita ya para poder llegar y viajar en ese tren aquí ya falta poco 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 ya no vamos a escanear ahora el QR para entrar y poder viajar en esa hermosura de tren está muy importante mira aquí también tiene equipaje permitido se tiene equipaje de mano y equipaje máximo permitido para poder llevar en estos trenes todo muy importante cuando te vengas con tu equipaje también para abordar tienen equipaje permitido bueno aquí lo pueden ver en este vídeo ahora si no me lo puedo creer ya no vamos a montar en este tren mira qué hermoso es maravilloso lo aerodinámico que es claro por la velocidad que alcanza me imagino que esa es su forma y bueno es impresionante la magnitud del tren que no se extiende hacia allá a nosotros no vamos no va a tocar el vagón 2 este tren es dual se alimenta tanto eléctrico por catenaria también por diésel o sea es impresionante cómo ha avanzado la tecnología bueno aquí en este tren bueno y vamos a viajar hasta curicó en dos horas a 160 kilómetros por hora no lo puedo perder así que vamos no te pierdas este vídeo quédate hasta el final de vídeo vamos a ver qué tal este nuevo tren aquí en chile bueno como es la innovación de ahora bueno todo el mundo se está tomando fotos con este nuevo tren por supuesto yo me voy a tomar mi foto acá porque esto es histórico para chile bueno aquí vamos caminando pueden ver el tren como es por fuera este se divide en cuatro vagones nosotros nos vamos a montar en el segundo vagón bueno será que aquí habrá primera clase ok bueno vamos a montarnos este el 3 el 4 entonces nos tocaría allá el 2 vamos a ir a ver qué tal la experiencia bueno aquí está uno de los vagones bueno podemos ver que acá las ventanas son panorámicas dice allá arriba el tren a qué destino va y bueno nos vamos a montar en estos andenes que también veo que tiene para movilidad reducida ya tú puedes subir tranquilamente y ahí donde va a poner tu qr y donde va a mostrar tu célula bueno vamos a vivir esta experiencia falta poco aquí acabo de entrar huele a nuevo este tren impresionante qué rico y qué privilegio poder estrenarlo bueno e ir hasta curicó cómodamente en estos trenes nuevos bueno ahora les voy a enseñar cómo es el tren de bonito aquí en este nuevo vídeo acá te va a pedir el qr y aquí vamos a entrar wow wow estoy impresionado mira aquí pueden guardar sus maletas verdad sus maletas grande también tiene arriba donde pueden guardar su maleta bueno estos son los asientos sé que hay un asiento que son mucho más caros que se reclinan más y bueno podemos ver la magnitud este uno de los vagones este el vagón 2 que está acá aquí pueden ver que está enumerado por el número de asientos y el pasillo que dice pasillo y ventana bueno vamos a buscar nuestro asiento por aquí el 5 a nosotros nos tocó el 62 vamos a ir avanzando para poder sentarnos bueno fíjate que también los asientos tienen diferentes direcciones hay una dirección que va hacia allá y otra casa bueno y este tipo de asientos que está acá tiene mesas para poder usar tu instrumento bueno vamos a buscar nuestro asiento que dice que es el 62 para que nos sentamos súper cómodo este nuevo tren que vamos a estar inaugurando en estos momentos y bueno esperemos a que arranque y vamos a ver a qué velocidad va a ir este tren bueno ya está avanzando lo que estoy viendo es que es súper puntual súper puntual no hay 20 en punto salimos bueno en dos horas debemos estar en curicó vamos a ver bueno cuando uno viaja en tren siempre consigue buenos amigos bueno justamente es como se contagia la felicidad de la experiencia de estos nuevos trenes y bueno ahora me conseguía una nueva amiga se llama jimena ella me estaba echando un cuento que anteriormente aquí en chile se podía viajar hasta puerto monte sí exactamente toda mi infancia este la experimente en trenes en trenes y el tren recorría cuán largo es el país bueno ese sería como el sueño ahora imagínate en esa época que eran esos trenes que no tenían tanta tecnología como les ahora que ahora podemos viajar mucho más rápido o sea la lógica sería que aquí en chile existieran más esos trenes cierto exacto o sea ya esto es una lucecita así que nos está diciendo que vuelva el tren que bueno ahora nada más llevamos unos minutos que estamos recorriendo que el tren y de verdad que la experiencia es súper cómoda no sé qué te ha parecido hasta el momento muy cómoda buena tecnología aquí ya más avanzada la que yo utilicé en esos años mucha comodidad no hay contaminación entonces todo 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 para bien todo positivo de verdad que sí muy positivo porque ahora bueno los asientos son muy cómodos ya vieron cómo se reclama reclinada y además que estamos en área condicionada tiene calefacción sea súper cómodo esta experiencia y mucho espacio y mucho comodísima comodísima acá de verdad espectacular bueno esto es una iniciativa grande que ahora va a empezar en chile bueno que el sueño de conectar de nuevo de aquellas épocas conectar el nuevo chile con trenes a chile en general conectarlo con desde el punto de vista comercial también desde el punto de vista de traslado de pasajeros de cosas que uno pueda llevar o sea es totalmente distinto a un viaje en en bus completamente bueno estamos de acuerdo los dos y es solamente llevamos unos minutos aquí y ya la experiencia es maravillosa muchas gracias y menos por compartir la experiencia tuya bueno y también ver las experiencias de las personas porque nada más no va a ver el punto de vista mío sino de otras personas exactamente los invito y los invito a conocer y a vivir esto que es rememorar muchas cosas hermosas de nuestros años de mi edad así que los invito los invito a ver esta pantalla bueno veo que tiene cámara también de seguridad y mira la pantalla donde van a ver todo el recorrido y además podemos ver la velocidad ya estamos a 159 160 kilómetros estamos en el máximo en kilometraje acá bueno llegamos a la meta bueno podemos ver cómo va en velocidad acá miren la rapidez guau impresionante y en realidad va a 160 kilómetros pero no se siente tanto yo sino que vi que estaba y decía 160 kilómetros y vamos a esa velocidad pero estoy anonadado de la tecnología nunca me había montado unos trenes así tan rápido no me quiero imaginar también en los trenes que están en el mundo que a 280 unos que van a 600 kilómetros por hora o sea es impresionante pero bueno que es impresionante también que esa tecnología es de aquí al sur del mundo sea maravillado bueno acá arriba podemos ver esta pantalla donde podemos ver la velocidad la temperatura interna y la temperatura externa de acá pueden ver hoy es impresionante bueno está una calidad maravillosa bueno esto solamente lo ponemos en estos trenes ahora tan modernos el aire acondicionado está espectacular estamos tan buenos maravillados con este tren y acá vamos a ver cómo sería el cambio este tiene un botón donde podemos abrir ir a esta área que bueno este sería el área donde uno entra acá podemos ver qué espectacular este del área como del cambio de vagones aquí pasamos a otra área entre cada área estoy viendo que tiene un botón esto se cierra solo en un momento se va a cerrar y tiene este botón para abrir ahora bueno vamos a ver cómo son los baños creo que aquí este es uno de los baños bueno esto lo que estaba comentando estos son los que se aclinan mucho más ves porque tienen aquí el espacio y son un poquito más costoso entremos al baño bueno aquí ya estamos en el baño considerable el tamaño no es tan pequeño como los de los buses que eso era imposible aquí hacer tus necesidades pero mira de verdad bastante completo bueno que está limpio verdad ojalá lo mantenga así por favor está súper limpio porque está nuevo y eso es lo más importante que le quería comentar está bien que lleguen este tipo de tecnología aquí a chile pero tiene que cuidarlo por favor cuídenlo para que esto perdure por el tiempo porque al final y al cabo este es algo para uno mismo para el ciudadano común que se va a movilizar así que bueno vamos a ver cómo es el baño aquí tiene tiene también para mudar a los niños tiene agüita a mí las que es no tienes que tocar nada es totalmente con sensores tiene el agua tiene papel la papelera para secarte saluda a todos por ella bueno vamos a seguir recorriendo este tren allá sería como el vagón del conductor ahí podemos ver más o menos como es la vista de frente había en otro tren para que maravilloso bueno yo me imagino que este es el área donde se sientan las azafatas ahí está el conductor que es el que nos maneja hasta nuestro destino ahí está la empresa este es una empresa china quien trajo estos trenes que lo fabricó bueno y los trajo aquí a chile están viendo cómo está el proceso bueno sigamos recorriendo aquí el tren vamos a ver qué hay por este lado este otro vagón del tren que pasamos bueno veo que hay para movilidad reducida esta área y esta fila me parece que para comprarlo así mira aquí hay un pequeño restaurante donde venden el snack bueno estoy viendo que venden también café venden todo tipo de comida aquí como es esos trenes de lujo antiguo que te podía sentar y comer acá mientras ves esta grandiosa vista la maravillosa la verdad que me impresionó es impresionante tiene que venir a vivir la experiencia de verdad bueno después de hacer este recorrido ver cómo es la tecnología tan nueva y bueno privilegiado de poder estar y disfrutar de este viaje aquí en chile no me lo puedo creer que tenga esta tecnología tan avanzada aquí al sur del mundo verdad impresionante ojalá se repita ojalá esto llegue de norte a sur de chile porque es lo que necesitamos aquí en este país vamos a seguir viviendo la experiencia hasta llegar a la ciudad de curicó y vemos qué tal que cómo fue mi experiencia cuál fue mi apreciación de este viaje que hice aquí en chile así que no te despegues de este vídeo que hasta te lo último bueno se me había olvidado recuerda suscribirte a mi canal que es totalmente gratis dame un like dame un like para que youtube recomienda este vídeo y para que el mundo se entere que aquí en chile existen estos trenes y coméntame qué te pareció este vídeo y qué te parece a o cuál es tu opinión sobre estos trenes y ese proyecto que quiere que todo chile se conecte vía trenes bueno acompáñame a seguir en este vídeo bueno aquí hicimos una pequeña parada en rancagua según el boleto era exprés bueno debe ser que ahora como son nuevos están metiendo más gente aquí para poder llegar a curicó pero bueno ahora hicimos escala en rancagua aquí se suben más personas no sé si se van a bajarán creo que no por el momento porque la mayoría de la gente va hasta curicó bueno ese es un dato que le quería decir de este viaje bueno acá te puede mostrar cómo es el asiento bueno este un asiento estándar hay otros asientos que cuestan un poquito más que se reclinan mucho más pero fíjate la amplitud de este asiento y tiene diferentes comodidades que te lo va a mostrar ahora por ejemplo aquí tienes para posar el pie tú lo bajas y podemos postar el pies fíjate el espacio que tenemos entre las piernas y el asiento de delante además podemos reclinar vamos a ver cuánto se reclinan este asiento de qué es reclinar harto aquí prácticamente podemos dormir y otra de las cosas que tiene es que le damos a este botón y va a subir este posapié que podemos ir mucho más cómodo todavía de verdad que acá yo podría ser tranquilamente hasta puerto mon comodísimo de verdad que es una iniciativa que ojalá estos trenes lleguen de norte a sur aquí en chile para poder viajar tan cómodamente es una acción mucho más mucho mejor que los aviones fíjate ahora voy a aclinar el pie voy a aclinar este el asiento y tiene otras comodidades aquí adelante por ejemplo estos estas mesas que también para comer ya vieron en el vídeo que aquí hay como tipo restaurante donde tú puedes comprar comida y aquí te sientas a comer con tu vasito agua como en los aviones aquí lo puedes cerrar y además tienes para guardar revistas y otras cosas acá fíjate el espacio del espacio es mucho más espacioso que ahora los aviones que prácticamente tú vas y reclinado pero aquí una buena reclinación del asiento y puede estar cómodo y tranquilo y hacer que tu viaje sea presente de verdad estoy impresionado de todo 3 bueno ya por citóforo nos informaron que ya estamos llegando a la estación terminal de curicó en este viaje tan fabuloso confieso que dormí un rato porque es silencioso el aire acondicionado estaba un poco cansado bueno me disfruté este viaje ya estamos llegando ya casi falta poco falta poco quería comentarles que estaba hablando con uno de los personales de aquí del tren y me comenta que este tren va a llegar hasta chillán que no ya ha llegado en este momento porque por la fuente lluvia que hubo varios puentes se cayeron y este trayecto originalmente o sea sin este tren llega hasta chillán pero me dice que posiblemente finales de febrero y principios de marzo este tren va a llegar hasta chillán oye ese trayecto si me gustaría hacerlo pues quiero ir a chillán bueno y probar las longanizaya dice que son maravillosos bueno esperemos que sea pronto y bueno vamos a hacer ese viajecito en estos trenes tan cómodos que ahora colocaron aquí en chile de verdad que vale la pena mil por ciento bueno y aquí ya no estamos bajando del tren espectacular esta experiencia llegamos puntual 11 y 20 en punto las dos horas que era este viaje en curicó y bueno aquí ya llegamos a la estación y nos venimos en este tren maravilloso a 160 kilómetros por hora en un momentico ya estamos aquí en curicó de verdad que la experiencia es maravillosa bueno y acá desde curicó nuestro destino final despido este nuevo vídeo que te pareció la nueva experiencia de viajar en el tren más rápido de sudamérica aquí en chile por favor déjamelo aquí en los comentarios recuerda suscribirte a mi canal para que youtube te alerte cuando venga un vídeo nuevo dame like si te gustó el vídeo para que lo recomiende a todo el mundo y coméntame qué te pareció este viaje y qué tan importante es para chile tener estos trenes y que podramos viajar de norte a sur en este medio de transporte chile siempre dando ejemplo de progreso en el mundo recuerda siempre que te quedo de gratis hasta un próximo vídeo que te guste de gratis hasta un próximo vídeo y y y y y y